¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. La prensa chilena habló sobre el gran desempeño del TRI en el encuentro ante Paraguay, ya que las aztecas derrotaron con un marcador de 3 a 2 a las paraguayas. Recordemos que la prensa paraguaya mencionó que las aztecas serían derrotadas con un marcador de 3 a 0. El TRI dirigido por Pedro López sigue demostrando que es un equipo sólido y coordinado, y con una estrategia de juego muy buena, que la sigue manteniendo invictas de derrotas en esta Copa Oro Femenil. Escuchemos lo que dijo la prensa chilena. ¡Eh, weón! México vence a un aguerrido Paraguay y jugará semifinales de Copa Oro Femenil. La selección mexicana ha demostrado que es una potencia mundial al nivel de las campeonas del mundo. Hoy Estados Unidos humilló a Colombia. Solo en el primer tiempo le metió 3 goles. Y solo México fue el único equipo que pudo ganarlo. México es un equipo perfecto. Tienen un juego que no tiene que envidiar a nadie. Bueno, Pedro López nos dice que el partido aún no termina. Bueno, sería imposible una remontada colombiana. Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan de las aztecas? Que siguen demostrando su esfuerzo y desempeño por llevarse la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.